que me va a hacer una comida chingona para de esas que es de vigorante, para que va a responder con las mujeres y jaja, se reía. ¿Cómo? ¿Que son afrodisíacos? Pues no sé, a mí me mandaron aquí a hacerle. Se le vincula, de acuerdo a los testimonios directos que obtuve, con algunos integrantes del crimen organizado, pero también estaba vinculada en relaciones amistosas con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Hoy mismo ella tiene estas relaciones amistosas, como por ejemplo el diseñador Ricardo Monreal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor, la verdad. Hoy vamos a estar platicando acerca del testimonio del cocinero, o digámoslo así, el chef del Barbas, ¿no? Que fue testigo de todas las fiestecitas, fue testigo de las comidas, de las reuniones para las que él preparó la comida y por orden directa del mero mero petatero, le tenía que poner afrodisíacos con el objetivo de estar bien potente para cuando llegaran las machuchonas, las actrices de Televisa y de TV Azteca, que bueno, ahí se las dejaban hasta por días. Pero no solamente para él, sino también para los demás políticos que estaban presentes en estas reuniones que terminaban en fiestas de varios días amenizadas por famosos cantantes. Y bueno, entre políticos Calderón, García Luna, todos los que formaban parte de su gabinete y por supuesto, diversos legisladores. Entonces, bueno, como ustedes bien saben, el libro de Anabel, pues fue bastante contundente en cuanto a todo lo que se involucraba a las famosas, como Galilea y Niner Conde, que dijeron que le iban a demandar, y hasta el momento, a dos años de la publicación de este libro, no ha sido demandada la autora o la escritora de este libro, ¿sí? Dice, según el testimonio, recibió hasta una motocicleta Harley Davidson de edición especial de parte del mero petatero, pero que normalmente los sobornos se entregaban de manera mensual y con efectivo, esto hablando de García Luna, Calderón y demás, ¿sí? Luego ya, acá abajo, dice que a finales de 2021, cuando se publicó el libro, se menciona a Galilea, que duró dos años con este señor, y que le ayudó a su hermana a salir a la cárcel. Y luego dice aquí que mantenía sus encuentros en casas prestadas de Cuernavaca y la Ciudad de México, además de que la tapatía recibía regalos costosos como joyas y relojes de la marca Rolex. Y esto también a mí me lo platicó uno que dijo que trabajaba directamente en la escolta del Barbas, ¿no? Él dijo que Galilea, aparte de haber sido su novia, también era Maribel Guardia y Arlet Terán, que llegaban a estas casas en Cuernavaca, llegaban incluso con pelucas para que no las identificaran a la primera, y cuando eso pasaba, el Barbas le mandaba toda su servidumbre a sus casas, les daban los días y ahí se amanecía, le dejaban la comida ya para varios días con afrodisíacos para que pudieran ellos comer durante esos días. Entonces, incluso, en el caso de Liner Conde, compró hasta departamentos de lujo con dinero, no propio, sino con el dinero de este señor, ¿sí? Entonces, pues obviamente esto llamó bastante la atención, y como Televisa está, pues, se prestaba, ¿no?, para mandárselas con todo y moño, y se recibe la cantidad de 3.350.000 dólares en efectivo para la compra del Penthouse 1 del condominio Acuarel, en la Avenida de Las Palmas, Colonia Granjas, en Acapulco, y el departamento 410 del condominio Arena Blanca, de la carretera Cruz, en Punta Mita, Jalisco, o Nayarit, me parece a los que deberá la señora Liner Conde escriturar a la persona que se le indique una vez realizadas las operaciones, ¿sí? Aquí está el Penthouse Acapulco, o sea, todo con bastante detalle. Incluso a su prometida, en este caso la Barbie, la engañó con la actriz Arlette Terán, que también negó en su momento que hubieran dado con alguno de ellos, pero todos andaban en lo mismo, ¿sí? Todos andaban exactamente en lo mismo, también aquí está la chiva, una que estuvo en el reality show de Big Brother, también se prestó todo eso, Joan Sebastián cerraba con broche de oro la reunión con García Luna, ¿no? O sea, ahí todos se ponían perfectamente de acuerdo, pactaban, después ya empezaba la fiesta, llevaban la tambora, llevaban la banda, llevaban el norteño, llevaban el mariachi, y pues ya se imaginarán todos los excesos que había. Y aquí está la declaración de este cocinero que decía que la orden era, obviamente ponerle afrodisíacos a la comida para que el hombre pudiera dar batería toda la noche. Vamos a escuchar. ¿Cómo conociste a Turo Beltrán? Yo conocí un personaje que era compadre de otro personaje de Sinaloa aquí, y yo entré a esa vida porque yo vengo de un nivel medio, y esa persona me dijo, oye, ¿por qué no te quedas en mi casa? Y me ayudas a limpiar los carros, les llevas a los niños a la escuela, y en la mañana estudias, y yo te mantengo, y así me vine a Culiacán. Ah, pues súbete. Cuando menos pensé, estaba arriba una avioneta Cessna, con una maleta llena de queso, chidorio, machaca, chicharrón, y me dijeron, ¿vas a ir a León, Guanajuato? Ahí voy yo en la avioneta, llevo yo y quedo, no, pues aquí, ¿vas a cocinar aquí? Y me dijeron, y no había nadie, eran como unos 10 cuartos las casas, él, Arturo Beltrán, llevó, y yo no sabía quién era, cómo se llamaba, no sabía quién era él. ¿Cómo está, mijo? ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Que me vas a hacer una comida chingona, para de esas que es de avigorante, para que, para responder con las mujeres, y jaja, se reía. ¿Cómo? Que son afrodisíacos, pues no sé, a mí me mandaron aquí a hacerle, pero muy sencillo, él, es muy normal, ¿no? Y dice, ¿a qué se dedica? Estudio licenciado en Derecho, y le digo, pero me gusta la cocina, y el señor aquel me mandó por acá, y sabía, no era tonto, yo no sabía dónde estaba metiéndome, pero no sabía. ¿Pero sí lo conocías? No, la primera vez que lo miraba, había hablado a él. Ahí lo conocí. Ahí lo conocí, le decían, no, que vas a ir con el barba. Bueno. Pues ahí lo tienen ustedes, ¿no? Y hacía comilonas, para los políticos también, los políticos también se servían, de las actrices, y para todos aquellos que dicen que no, que no hay pruebas, pues aquí está, hasta políticos como Monreal y Osorio Chonco. Ser presuntamente, presuntamente, triangulación del dinero, del crimen organizado para la compra de propiedades. También se le conocen relaciones amistosas, dice Anabel Hernández, con los siguientes políticos. Escuche. La cantante, la actriz Ninel Conde, que ha acumulado una serie de bienes, que pude documentar a través de lo que podría ser presuntamente una posible triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades. Una mujer que se le vincula, de acuerdo a los testimonios directos que obtuve, con algunos integrantes del crimen organizado, pero también estaba vinculada en relaciones amistosas con el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chonco. Hoy mismo ella tiene estas relaciones amistosas, como por ejemplo el señador Ricardo Monreal, que ahora quiere ser presidente de la República. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Se las compartían, se las calaban, o no sé qué tanto hacían, pero nada bueno, nada bueno. Y pues aquí están las fuentes de Anabel. ...actos de los hechos. ¿Cuántos testigos hablaron de Galilea Monti? Tienes que checar el libro. ¿Están ahí? Estoy en el proceso. Bueno, cuando lo cheques podrás ver. Bien. ¿Están varios testigos? Varios. Varios. O sea, tú no te arriesgas a soltar un nombre a menos de que tengas un número considerable de testimonios. Tan es así, que es un poco lo que quiero abordar ahora en la presentación, que este libro de Emma y las otras señoras del narco dijéramos que es una primera etapa. Es un paso uno. De muchos otros pasos. Porque los nombres que yo escuché en mi investigación son muchos otros. ¿Por qué no están en el libro? No están en el libro porque en mi proceso de investigación no he llegado a la certeza absoluta de cómo, cuándo, dónde, de exactamente poder darle la certeza al lector que hay aquí en un mil por ciento. Entonces, estamos hablando de un persona de investigación muy responsable. Pues ahí está. O sea, da la pauta para otro libro donde seguramente se verá a más políticos y a más actrices. Pero bueno, llegamos ya al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like, comparte este video y suscríbete a este canal. Yo soy Fernando Carmona. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!